Condenar a Iván Álvaro Julián García y a las demás calidades personales con cidades en auto a la pena de pripción perpetua, con más la inhabilitación absoluta pero igual tiempo y al pago de las costas por haber sido hallado en el expediente número 179-2017, sumario policial número 23.925, letra G, año 2016. Autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la condición de la víctima y violencia de género. Esta defensa considera que en virtud de una vez que leamos los fundamentos del fallo vamos a recurrir seguramente a esta sentencia, la cual consideramos que no se ajusta a lo acontecido en este expediente y vamos a llevar adelante el recurso de casación correspondiente y eventualmente el recurso de inconstitucionalidad. Era lo que esperábamos de un primer momento con la familia, ha sido una situación difícil, desde la Secretaría de Paridad de Género se los acompañó en un primer momento y era el objetivo que queríamos conseguir en este proceso, en esta instancia judicial y podemos decir que se hizo justicia, si bien no podemos tener a Natalia con nosotros, pero podemos decir que se han reivindicado los derechos que fueron violentados en esta violencia extrema. Eso es lo que esperábamos, la verdad que, bueno, él va a cadena perpetua, pero a nuestra hija, yo a mi hija ya no la tengo más, así que uno sigue con el dolor. Y que esto no vuelva a ocurrir y que siempre que haya un caso así, bueno, cadena perpetua para todo, se lo merecen porque son crímenes con alevosía. Gracias. Gracias. Gracias.